Y a mucha honra, María la del barrio soy La piedra esquina quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy Amigos, miren en esta barrio la encontré Que espantulas, amigos, miren, miren, miren Pantanotas, amigos, miren Ahora hay ropa Ropa de petroleros, amigos, de petroleros, miren Puro pantalón Sí, es pantalón Puro pantalón Puro pantalón y 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